¿Qué es la experiencia liberadora para las mujeres migrantes? Migratoria, trabajar en otro país, las condiciones de vida de otro país, no dejan de presentar enormes riesgos y exponen a muchísimas mujeres a situaciones de gran vulnerabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es analizar cuáles son esas situaciones de riesgo, de vulnerabilidad que afectan particularmente a las mujeres. Y en primer lugar, lo que hay que decir es que las mujeres se encuentran expuestas a ser discriminadas por su doble condición, de mujeres y de migrantes. Son dos elementos que interactúan y que hacen que las mujeres tengan mayores probabilidades o se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cuáles son estos otros factores de vulnerabilidad que estamos mencionando? Por un lado, tenemos la prevalencia de los estereotipos de género y segregación ocupacional en el mercado laboral. Es decir, como habíamos visto cuando analizamos los datos estadísticos acerca de en qué sectores se ocupan las mujeres, observamos que las mujeres migrantes trabajadoras se ocupan fundamentalmente en el sector de servicio doméstico o de servicios en general. Y estos son sectores tradicionalmente asignados a la mano de obra femenina. Y al mismo tiempo, en la mayoría de los casos, son trabajos que cuentan con poco reconocimiento social y son escasamente remunerados. Entonces es como que existe un mandato para la mujer trabajadora migrante de que se tiene que ocupar, por el hecho de ser mujer, de tareas que son poco remuneradas, poco reconocidas socialmente y que se realizan en condiciones de gran desprotección. Y relacionado con lo de la desprotección, otra de las condiciones que generan vulnerabilidad es justamente la falta de protección laboral o social que caracteriza los mercados de trabajo donde se emplean. Las mujeres, por lo general, se emplean en el sector, o estos trabajos están inscriptos en el sector de la economía informal, y no están protegidos suficientemente o solamente de forma parcial por la legislación laboral y las disposiciones de seguridad y bienestar social de los países de destino. Entonces la relación laboral que tienen las mujeres con sus empleadores se restringe estrictamente al ámbito privado y al estar restringidas a ese ámbito privado no gozan de los beneficios o de los derechos que podría brindarle la protección laboral o social. Aparte de esto, hay que mencionar que existe, por parte de muchas mujeres trabajadoras migrantes, un desconocimiento de las leyes y un temor hacia las autoridades de los países de destino. Entonces esto incrementa su vulnerabilidad. Y les incrementa porque justamente a partir de este desconocimiento de las leyes y este temor hacia las autoridades, existen pocas oportunidades para reclamar derecho. Por otra parte, también se da con las personas empleadoras una relación laboral muy dependiente. Generalmente el tipo de trabajos que realizan, como decíamos anteriormente, las mujeres trabajadoras se emplean en ámbitos privados, dependen del salario, el caso salario de los empleadores y esta situación de encierro, de aislamiento, hace que el sector empleador pueda aprovecharse de esta dependencia para explotarlas. Y, como veníamos mencionando, otro de los factores que provocan esta situación de vulnerabilidad tiene que ver con la realización de trabajos en ambientes muy individualizados y aislados. Cuando las mujeres se emplean, sobre todo en el sector del trabajo doméstico, realizan sus trabajos en la casa, dentro del espacio privado, entonces existen muy pocas probabilidades de que agentes del Estado, agentes de la seguridad social puedan fiscalizar en qué condiciones se da ese trabajo como sucedería o puede suceder en otros ámbitos laborales, como por ejemplo una fábrica. Es decir, el Estado puede intervenir en la fábrica y ver qué relaciones regulan el trabajo del obrero con la patronal, pero no puede intervenir o no acostumbra intervenir dentro del espacio privado del hogar. Por consiguiente, este aislamiento genera condiciones de mayor vulnerabilidad, por las razones que venimos explicando. Y para terminar esta parte, otro de los elementos a considerar para analizar o ver cuáles son estas condiciones de vulnerabilidad, guarda relación con la falta de oportunidades para organizarse y para conseguir representantes. Justamente por el hecho de trabajar dentro del espacio privado, muchas mujeres trabajadoras migrantes tienen dificultades para organizarse, para reclamar derechos o para contar con representantes que las defiendan en diferentes espacios o instancias. Entonces, todos estos factores que interactúan y están relacionados entre sí hacen que las condiciones de trabajo de las mujeres migrantes no presenten muchos riesgos y condicionen enormemente lo que decíamos anteriormente. Estas oportunidades de ganar emancipación y autonomía.